La Criatura de la Luna La Criatura de la Luna La Criatura de la Luna Este vídeo es el final de la serie, aquí zanjamos la historia. Toda obra de arte requiere ser interpretada, y las más profundas tienen diversas explicaciones. Cuando entras a Silent Hill, eres más que el protagonista de una historia de terror. Eres el intérprete. Si Hiroyuki o Wakko hubiese creído una historia directa, nos habría tirado a la cara exposición rabiosa. Hay muchas explicaciones racionales y rigurosas disponibles en YouTube que explican con todo detalle la mitología de Silent Hill, relacionando juegos y entrevistas a los creadores. Es un trabajo riguroso, pero lo que yo busco no es una interpretación canónica, sino un pastiche de ideas y teorías subjetivas. Así es como creo que se debe afrontar una obra de arte, y este juego lo es. Lo siento, pero el autor va a tener que joderse. Aquí manda la armenéutica. Todos vienen a Silent Hill a ser castigados. El dios carmesí lo ha decidido así. Cubre la ciudad con niebla y un toque a siniestro freudiano. Cada uno de los peregrinos encuentra aquí su infierno. Los pecados olvidados en el subconsciente reaparecen en forma de monstruos agresivos, y el pueblo intenta destruir a James en su camino a la verdad. Eddie es un tipo acomplejado por su obesidad que alucina con cerdos colgados y gente que se ríe de él. Ha perdido totalmente el control y siempre tiene el dedo en el gatillo. Angela es la joven suicida que sobrevivió a los abusos de su padre, como indican las paredes psicosexuales de su encuentro con papá. Ella busca su propia aniquilación, y el camino carmesí está siempre incendiado. Pero James es nuestro protagonista. Es difícil saber quién es hasta el final del juego. La carta de su mujer muerta se borra cuando llega a su lugar especial, y en el hotel le espera un vídeo en el que se ve matando a su Mary con una almohada. James busca su redención enfrentándose a sus pecados. Lucha contra el doppelganger de su mujer, y se abren diferentes finales. Para mí el más lógico es el que suele aparecer en mis partidas. En el que James se suicida tras reconocer sus pecados. Pero hay otras posibilidades. En uno de ellos, James se lleva a María, que está enferma igual que Mary, y tose antes de partir, anunciando la naturaleza cíclica de la historia. Luego está el final feliz. James acepta su crimen y puede llegar a escapar del pueblo con la pequeña Laura, una niña inocente e incapaz de ver monstruos en Silent Hill. ¿Es este un final feliz? Quizás será mejor rebobinar. El piramidón viola a un maniquí, detalle difícil de olvidar, el terror a través de la líbido. El sexo y la muerte hacen una buena pareja en el terror. Ya sabemos que cabeza pirámide es una proyección del subconsciente de James, pero ¿qué nos dice esto del protagonista? ¿Siempre quiso a Mary? Su proyección sugiere algo mucho más siniestro. James no es el hombre que mató a su mujer por piedad, sino por frustración sexual. Durante la enfermedad de Mary, debió soñar muchas veces con alguien como María. En su gesto no hubo compasión. Quería librarse de su esposa para ir a la búsqueda de María, y Silent Hill le premió con el infierno. James no es bueno. Si fuera así, irse con Laura sería un final feliz. Es una interpretación aceptable, pero discrepo, ninguna gran historia de terror acaba bien. Silent Hill no es el purgatorio, y el infierno dura para siempre. James es una persona terrible que intenta redimirse, y por eso Silent Hill 2 es mucho más que terror. Es la triste historia de una redención imposible. Todo en el pueblo indica que debe descender por pozos rojos, que su camino es perderse en las arquitecturas imposibles de otro mundo. Es un laberinto del que no se puede huir. Ni con Laura, ni con Mary, ni siquiera por naves extraterrestres. James está muerto. Hay varias pistas en el juego que lo indican, aunque no sea la interpretación oficial. No me importa. Es la más poética, y las intenciones del autor no son más que otra visión de la obra. El dios carmesí es mucho más oscuro en esta lectura cíclica. La idea es que ni Ángela, ni Laura, ni Eddie existen realmente. Este es el infierno exclusivo de James. Y los demás son avatares del dios carmesí. Todos tienen elementos rojos en su ropa menos el protagonista. Y si bien podría ser una feliz casualidad, hay que considerar que el juego siempre sugiere que estas personas son irreales. ¿Es también casualidad el modelado decididamente inquietante de todos ellos? Sus ojos muertos, las extrañas pausas en el diálogo, y ese doblaje que parece realizado bajo hipnosis. Pero regresemos al psicodélico mundo de la teoría. Cuando hablé de Freud o Dante en los anteriores vídeos era para subrayar esto. La interpretación de esta pesadilla tiene más sentido si es circular como los niveles del infierno. James no puede escapar. Cada final le lleva a despertarse otra vez, amnésico, reconociendo su cara en el espejo. Es incapaz de reconocer que está muerto, y que el infierno le tiene atrapado. Los que entrasteis, dejad toda esperanza. No solo ha olvidado lo que hizo su mujer, sino todo lo que ha ocurrido desde la última vez que despertó en este lavabo grafiteado con citas bíblicas sobre la resurrección. Cada vez que guardamos, vemos un destello carmesí seguido del rostro de James. Hay quien diría que es la forma en que el dios carmesí captura sus almas. Si nos matan, regresamos al destello, y el infierno sigue eternamente. E incluso cuando creemos haber terminado, James se mirará una vez más en el espejo, preguntándose qué hace en ese lavabo mugriento. Todo volverá a suceder en la búsqueda de un verdadero final. Aquel final en que James abandona sus delirios y acepta su crimen. Pero tal final no existe. Por esto creo que el suicidio en el agua es el más coherente. En los demás, abandona a Silent Hill con un espectro que le hará volver, de nuevo amnésico, a revivir la pesadilla. ¿Entonces no hay escapatoria? ¿No existe la opción feliz? Aquí es donde hay espacio para mi propia teoría. El único final verdadero es el perro. Sí, ese final extra en que James descubre que el sueño de la razón lo dirige a un cariño adorable que no sabe de qué palancas tirar. Es el final que se ríe de nosotros, los que buscamos significado a todo esto. Pero el tiempo le ha dado la razón. Los Konami de este mundo terminaron por disolver el Silent Team, y Hiroyuki o Waku sigue escondido en las sombras. ¿Quién lleva el panel de control de Silent Hill? Tiene que ser el perro, riéndose de nosotros. Ha hecho que cada nueva entrega de Silent Hill a partir de The Room sea una imitación torpe de su juguete. En el cuarto juego, Frank Sunderland sigue buscando a James, pero James está atrapado en el centro de control. El perrito pone a cabeza de pirámide en todas partes. Versiones retorcidas del primer juego, imitaciones baratas del segundo, y todo desciende a un plano inferior a los infiernos. Ese círculo profundo y oscuro reservado a la codicia de Konami. Silent Hill 2 fue una obra maravillosa, abierta a múltiples interpretaciones y pajas mentales para llenar todos estos vídeos de YouTube. Gracias por llegar hasta aquí. Agradezco todos vuestros comentarios y prometo responder. Que el perrito se acompañe con su canto. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!